También hablamos con Bernardino Ariza, él es el presidente de la Junta de Acción Comunal Llano Alto, este barrio queda ingresando al recreo, al sector del recreo y que prácticamente el transporte allí se ha convertido, es en canoas, las personas tienen que ingresar a en canoas y preocupa esta situación y lo que están buscando es ayuda ante los gobiernos para poder mitigar la ola invernal. Preocupa esta situación que se está presentando, se está viviendo allí en este sector de la capital del departamento de Arauca. También hablamos con Bernardino Ariza, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Llano Alto. Esta es una reunión que estamos haciendo nosotros, todos los líderes que hay de la comunidad, dentro del sector de Monserrate, Los Pechos, Las Nudas, todo lo que es el sector del refugio, todas las 10 asentamientos que tenemos en este sector para tratar de organizarnos y manejar este paro que se inició hoy desde las 5 de la mañana y va a continuar hasta que tengamos unas respuestas positivas de parte de la alcaldía, de la gobernación, de los entes de salud, de todas las entes que están con la responsabilidad de resolver nuestra problemática, ya que esto lo vimos pidiendo desde hace 3 años y hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna respuesta positiva para nada. Aquí vamos a estar hasta el tiempo que sea necesario. Esta reunión la hacemos interna nosotros, los líderes de todo este sector, para ver qué es el planteamiento que le vamos a hacer y cuáles son las soluciones que queremos. O sea, nosotros no vamos a tratar ninguna problemática sin tener la solución tan bien. Vamos a darle soluciones para que ellos nos digan a nosotros, sí señor, vamos a hacer esto o no nos van a ayudar y miraremos qué hacemos. ¿Prioridades de uno o dos qué días? Las prioridades, primero que todo, tenemos gente que está enferma, niños enfermos, no tenemos comida, no tenemos agua potable, no tenemos sanitarios. Entonces vamos a estar acá pidiendo todo eso. Es más, desde ya estamos pidiendo que nos ubiquen acá unos baños portátiles, que nos den agua, que nos den sustituimiento para estar acá en este paro porque nosotros vamos 3, 4, 5, 10 días, lo que se necesite, hasta que nos den una solución, una respuesta positiva a todo este problema. ¿Cómo están en este agua en este barrio, en este estamiento, las casas, cómo están en el nivel de altura? No, la verdad yo agradezco a una niña que ha ido por allá, Oriani, de Carrecol Estéreo, una niña que nos ha acompañado, ella ha subido todas las pruebas que hemos podido dar, el agua más arriba de la cintura, muchas casas que están totalmente alejadas, o sea, el sector mío, que es el sector ya más alto, son 350 familias y de esas 350 familias, porque estén viviendo ahí ahorita en el momento, habrán unas 20 o 30 familias con lo mucho, el resto del sector salido, el agua está tapando los techos. Bueno, ahí estaba otro líder comunal, luego de una importante reunión que se realizó en la Cámara de Comercio de Arauca, en el auditorio, allí estuvieron varios presidentes de junta, hablando de este tema sobre materia de inundaciones.